Hoy se encuentra con el grupo Los Embera y en este momento les habla Huacho Perreo En el palacio, chocolatina vieja, como un azulito Y nos encontramos con un gran reto hoy, el que más coma huevos se va a ganar la suma de 40 mil pesos como lo ven aquí mi gente Así es que vámonos, que se siente que participa en esta prueba Más que rico más que huevos Y tu como te sientes, sabroso Melo Nos encontramos hoy con nuestro primer participante, bien juega Apenas uno, apenas uno Apenas uno Apenas uno ¡Ay mi mamá! María ¿Qué? 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 Ja, 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 ja. Sí, sí, yo tengo el que paraí. Dale, vale, vale, vale. ¡Véjate! Bueno, del cliente, ya nuestro reto terminó, Tenemos dos ganadores, uno es Beto Y el otro es